...a trabajar todos en conjunto y así lo vamos a hacer. En un momento más vamos a presentar cómo se dan todas las actividades. Nosotros por lo pronto en deporte vamos a tener una rueda de prensa. Vamos a tener una rueda de prensa. Vamos a tener un torneo de fútbol con todos los chicos de edades de 9, de 7 a 9 años, de 9 a 11 y 11 a 13 años. Obviamente vamos a tener los torneos aquí en la piedad y la final va a ser en las canchas de Rucan, que es el centro principal donde va a ser el gran evento. Y también tendremos un rally para todos los chicos. Será como una espalda en raíz, pero para niños chiquitos, en donde va a haber inflables y va a haber juegos de estresa para todos los chicos y para todos los papás. Muchísimas gracias.